El abuso sexual a menores de edad se ha convertido en un flagelo. Cada vez son más las denuncias que se conocen sobre niños, niñas y adolescentes acosados sexualmente. La Fiscalía General de la Nación confirmó un total de 18 nuevas imputaciones por delitos sexuales en municipios de Caldas y en Manizales. Con el fin de garantizar la seguridad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la Fiscalía Seccional Caldas judicializó a 18 personas que atentaron contra la integridad sexual de igual número de menores de edad en varios municipios de Caldas y Manizales. Entre los hechos denunciados está el caso de la menor de edad, que al parecer fue abusado sexualmente por un hombre, al que funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturaron en el barrio La Isla de Manizales. Los hechos recopilados por el ente acusador demuestran que el hombre sometió a vejámenes a un niño de nueve años durante año y medio, quien salía de su casa con el hoy procesado, al parecer con el consentimiento de su progenitora, a quien éste le leía el tabaco. Otros dos casos se registraron en La Dorada, Caldas, en donde dos padrastros fueron capturados por abusar sexualmente de dos menores de edad. En uno de ellos, la menor fue accedida sexualmente por el hombre durante nueve años. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.